Líder mundial en servicios inmobiliarios. RIMAX.com.ar Opinión y análisis económico. Una de las variables claves de la Argentina de hoy. Lo escuchás con Ismael Bermúdez. Hola Ismael, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, el tema previsional o el tema jubilaciones está ahí en el centro de la discordia en relación al tema de la aprobación del megaproyecto del Poder Ejecutivo. Recordemos que en relación a ese punto el gobierno lo que plantea en el megaproyecto es suspender la fórmula actual de movilidad que el Congreso le otorgue facultades que le delegue sus facultades directamente al Poder Ejecutivo o sea que el Ejecutivo dé aumentos por decreto discrecionales y que quede facultado para elaborar una nueva fórmula pero sin fijar criterios, ni periodicidad, ni nada por el estilo. Evidentemente detrás de este objetivo está el tema de si los aumentos por decreto no van a representar o no van a significar otra baja mayor en el poder adquisitivo de las jubilaciones. ¿Por qué motivo? Porque como el ministro Caputo dice que quiere que quiere reducir el gasto previsional evidentemente los aumentos por decreto van a ser inferiores a la propia inflación y por lo tanto se va a producir una nueva caída en las jubilaciones esto es lo que se está proyectando por encima de la caída que han tenido durante el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, lógicamente hay algunos bloques en el Congreso que no quieren avalar esta postura y lo que están planteando es que no que si se quiere suspender la actual fórmula bueno, esa tiene que ser reemplazada por otra fórmula pero discutida y aprobada por el Congreso y no que el Congreso le ceda sus facultades directamente al Ejecutivo y que el Ejecutivo elabore la fórmula que quiera y que se aplique sin pasar por el Congreso. Porque tampoco plantea Ismael plazos no es que dice, Milay, bueno, necesitamos 6 meses de actualizaciones vía decreto y después, mientras tanto, elaboramos una fórmula. Claro. Nada, no hay ni tiempo ni alcance tampoco. Por ejemplo, los aumentos por decreto va a ser para todos va a ser para los saberes mínimos bueno, todo eso no está dicho en el megaproyecto del Poder Ejecutivo. Entonces, este punto digamos, pasa a ser muy, pero muy delicado bueno, porque hay algunos sectores que no quieren tener o cargar con la responsabilidad de que se produzcan mayores todavía caídas insisto, mayores caídas que han tenido los jubilados en el Poder Ejecutivo porque no olvidemos que salieron con Macri Si eso avanzara vamos a un hipotético caso de que el Congreso le delega esto que sería raro esa facultad los bonos o esas actualizaciones vía decreto ¿suben la base o nunca terminan de impactar? Bueno, ahí viene el tema si son aumentos por decreto no sabemos en qué van a consistir porque son discrecionales de golpe puede decir no le doy ningún aumento ahora después le doy un aumento pero solo a la mínima no se integra al haber no sé porque al ser un aumento por decreto el único que está el único que puede decidir o estar en la cabeza de quien va a tomar de decidir es el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo si tiene la facultad del Congreso puede decidir de una u otra manera también podría decidir le doy un aumento a los jubilados por arriba de la inflación no sabemos porque es totalmente discrecional se descarta que sea por arriba de la inflación porque el Ministro Caputo ya dijo que quiere bajar el gasto previsional y si quiere bajar el gasto previsional los aumentos tienen que ser inferiores a la inflación ni siquiera empatándole a la inflación directamente ahora no olvidemos al mismo tiempo que mientras se debate esto en enero los jubilados no han tenido ningún aumento por lo tanto ya ya están teniendo una caída bajo el gobierno de este de Javier Milei una caída importante en tan solo casi dos meses porque en enero cobraron lo mismo que cobraron en diciembre con una una inflación que se proyecta ¿cuánto? del 20 del 25% por lo tanto ya hay una pérdida en el arranque del gobierno de Milei por arriba de la pérdida insisto de la pérdida de Macri y de la pérdida de Alberto Fernández bien bien bueno este es el tema que está en discusión por otro lado ANSES dio a conocer un informe sobre el fondo de garantía de sustentabilidad y lo que hizo fue evaluarlo a precios de mercado ¿qué significa eso? bueno ¿cuánto valen hoy? si hoy se vendiesen la totalidad de los activos del fondo ¿qué bueno ¿qué podría llegar a producir? los activos del fondo ¿qué hay ahí? bonos o títulos públicos hay acciones de empresas privadas hay obligaciones negociables hay también los créditos que se otorgaron a los distintos jubilados eso lógicamente hay que esperar la fecha del vencimiento de cada una de las cuotas para ir recuperando el dinero pero si dejamos de lado esto que es una porción muy menor se calcula que hoy a valor de mercado el activo del del ANSES del fondo de garantía del ANSES está en el orden de los 40 mil millones de dólares ahí en relación a este punto el megaproyecto lo que plantea es que directamente eso se transfiera al tesoro nacional o sea a ver si te entendí y te pude seguir es como es una caja que tiene el ANSES y que básicamente de los que pertenece a los jubilados y que básicamente la idea es transferirla al tesoro nacional esos activos 40 mil millones de dólares quitarlos de ahí pero eso puede ser interpretado como vaciar el ANSES bueno ahí viene otra discusión más algunos plantean que sería vaciar el ANSES directamente otros dicen que no puede el poder ejecutivo hacer una cosa así porque sería bueno que estaría prohibido porque se estaría apropiando de un dinero el tesoro nacional que no le corresponde otros dicen bueno para qué quiere el tesoro nacional todos esos fondos y bueno ahí viene la interpretación de que el ministro Caputo lo quiere utilizar justamente para pagar la deuda con los acreedores del exterior no con los jubilados sino con los acreedores del exterior o ponerlo como garantía para obtener nueva deuda ahí aparece otra disidencia dentro del Congreso porque especialmente el bloque del consenso federal lo que dice es no perdón hay una deuda con los jubilados que son los juicios entonces si se quiere liquidar el fondo primero lo que hay que hacer es pagar todos los juicios a los jubilados y ellos agregan también pagar la deuda que el ANSES tiene con las cajas provinciales no transferidas a la nación bueno todo esto forma parte del gran debate que hay actualmente en relación a este tema previsional jubilatorio que tiene que ver entonces movilidad y tiene que ver con que se hace con el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES si puede ser apropiado o no por el gobierno nacional o el tesoro nacional mejor dicho y en ese caso si debería usarse esa plata para este pagar los juicios a los jubilados y pagar la deuda que el ANSES tiene con las cajas provinciales Ismael la seguimos en la semana flor de problema imaginate imaginate gracias Isma no al contrario buen día a todos Ismael Bermúdez con el análisis de la economía y esto uno de las aristas que se está discutiendo en el Congreso de la Nación la caja de los jubilados y como son por otro lado los aumentos por decreto de Javier Milay o a través de la construcción de una de un nuevo índice de una nueva ley de movilidad desde las cinco de la Nación